En el día de hoy te revelaré cuál es la nueva mejor skin para jugar torneos y ganarlos Y ya sabes que estamos en la beta 0.51 con un montón de novedades Entre ellas un cambio en la interfaz y bueno, alguna que otra rareza diferente ¿Será una skin mítica o una skin especial la mejor para ganar torneos? Vamos a jugar con la skin de Mojijutsu Y te lo digo Como muchos ya saben Por cierto, Alex Beta, espérate, tenemos a un chaval que se llama Alex que está en la beta con el nombre en rojo ¿Pero qué es esto? ¿Quién es este hombre? Oye, me gustaría saberlo, la verdad Si estás viendo esto, caballero, por algún casual, dímelo en comentarios Lo que venía diciendo Si sabéis un poquito sobre StumbleGuys y habéis jugado algún torneo que otro A lo mejor os sentís más cómodos con una skin antes que con otra Y es que sí, si te sientes más cómodo probablemente es porque sea mejor Y hay alguna que otra skin que te pueda ayudar pues a sentirte mucho mejor para hacer salvadas A poder atravesar más fácilmente O incluso pues a clasificar y eliminar a tus enemigos con un puño bombado Hay skins un poco peculiares Y si no te sientes bien con ninguna skin no te preocupes Porque a partir del día de hoy Si no has probado ninguna skin en específica para jugar torneos Ahora lo puedes hacer Te sentirás mucho mejor con alguna que otra Primero voy a intentar eliminar a Alex Beta que se acaba de caer Y ojito que viene por aquí un leñador No sé que viene por ahí Salta, salta, salta Epa, fallé Bueno, pero se cayó Vamos a ver el chef Me caigo yo Uy, 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 uy Madre mía, de verdad Vale, clasificamos y vamos a final Vamos a ver qué tal se nos da la final Y te sigo comentando Pero lo dicho Hay skins que se te dan mejor que otras Más que nada por la forma que tienen O sea, hay algunos que, bueno, por ejemplo El tigre tiene una forma diferente al resto Como un poquito más pequeña Y te puede ayudar, pues, a ganar más torneos ¿Por qué piensas que hay tanta gente con el tigre? Pues prácticamente por esto Ojito el protip Vamos por aquí, buen saltito Y te voy a enseñar un protip Por si aún no lo sabías A ver Tengo por aquí The Chilling Y aquí el saltito estrella Bueno, a lo mejor no hay saltito estrella No, sí, sí, sí Si hay saltito estrella Un momento porque salto por aquí Y aunque estrada va por otro lado Bueno, ahí está Vas a ver la diferencia Entre la skin del tigre Y la skin Pues una skin normal Obviamente las skins voladoras No las tenemos en cuenta Si nos metemos a las skins Y ponemos, pues, por ejemplo Swimmer Vela O cualquier otra Por ejemplo Fireman Torch Vemos que son así Pero atento a esto Si me pongo esta skin A lo mejor notas algo de diferencia ¿Verdad? Muy atento Ponemos esta Y ponemos esta ¿A qué? Es un poco más baja Fíjate como se nota perfectamente Pone el dedo si quieres Y lo ves Es un poco más baja El tigre es muy bueno Para jugar torneos Pero aquí viene La razón de este vídeo Tenemos una nueva skin Mítica Legendaria Épica Te lo comentaré ahora Que es mucho mejor Que South Korea Tiger Madre mía Canon Climb Chaos No, no me gusta nada Yo nunca lo he llamado Canon Climb Chaos Porque lo he llamado así ahora Siempre ha sido Montaña Majareta Tío Haber saltido por aquí Bueno, si no me... Venga, vale Venga, pues seguimos Para adelante Vamos, borrachillos La gracia del vídeo Sería que te comentase Qué skin es Y obviamente jugar con ella Es lo que vamos a hacer Pero quiero que veas La diferencia entre una skin normal Una skin como la del tigre Y la siguiente skin que vas a ver Porque sí Hay cambios en la altura No sé si habrá cambios en el peso Pero tenemos cosas que pueden variar en la partida Ojito con Paint Splash Y la verdad que me gusta mucho este mapa Pero lo prefiero con el doble de velocidad Sinceramente me gusta muchísimo la velocidad Y ojalá que metiese Stumble Guys Un montón de cosas veloces De mapas increíbles Buenísimos Brutales No solo en los que hay Que hay solo tres O sea, ¿qué es eso? Imagínate un mapa loco Que sea súper, súper, súper largo Y que tenga ese efecto de velocidad Puede estar muy guapo Por cierto, metemos un Brutis por aquí sencillito Bim, vamos Ahí está Y ya antes de llegar a la meta Pues nos damos la vuelta por aquí Y nos pega ¿What? Eh, eh, eh ¡No! Tranquilidad, tranquilidad Sigo yendo primero Voy a intentarlo otra vez 3, 2, 1 ¡Esa! ¿Otra vez la barra? Te adelanto que la nueva skin Es una skin de aspecto legendario O por lo menos Eso es lo que pienso Y sí Es lo que creo O sea, sí Mítico no es En esta actualización Van a meter de todo O sea, van a meter incluso skins Creo que comunes Así que perfecto Ahora vamos a hacer este truquillo Bueno, bueno Acabo de hacerme un nuevo protip ¿O qué acabo de hacer? No he tenido que hacer Ni salto plancha ni nada En plan, ya está Un saltito y parante Y aquí a ver si me sale el truco Que es justamente Te tienes que pegar Es súper cerquita Y pillas un impulso tremendo A ver ¡No me sale! Otro poquito ¡No! Oye, una cosa Héctor, por favor Que te van a adelantar Hijo mío, vamos ¡No puedo! O sea, vienes por aquí justamente Y... No, no, no me sale O sea, tienes que saltar Clavadito ¡Esa! ¿Veis? Vienes hay un impulso muy bueno Pero es complicadísimo Atento a la diferencia Entre una skin normal Me acaba de meter a partida Por la cara Me acaba de meter a partida Por la cara ¿Qué? Oye, que no te puedo enseñar Pero que... No te puedo enseñar La skin que es, tío O sea, tengo que cerrar El juego y todo Ah, no, mira Ya me ha metido Bueno, escúchame Me elimino Esta es la diferencia Entre la skin De Sensei Rabbit Por ejemplo Con la skin De la estrella de mar Y es que fíjate Qué enana que es Pero es que en partida Se ve aún más enana Mira cómo se ve La skin del tigre Con esta skin Más o menos, eh No está mal Parece más chiquitilla la otra Pero muy atento Así es cómo se ve La skin Súper pequeñita De el... Patricio este ¿Cómo se llama? No sé Pero fíjate Es que no es nada Es minúsculo Es que te pones al lado de otra Y fíjate ¿Qué es esto? Parece que no es nada Vamos a ver si puedo hacer bien el protip De saltar por aquí Obviamente ya tengo que hacer esto Me tiro Y ahora sí que sí A ver si me sale Le doy al copito Perfecto Saltito Y ahora... Buf No me salió, no me salió Corre, corre, corre Tor A mí esta skin me flipa bastante Y probablemente la veamos en muchísimos torneos Por lo que os comento Es una skin que Fíjate Para meter puños bombados O sea Es complicado O no es complicado Su cabeza es literalmente La punta de un brazo de la estrella O sea Hermano Que no es nada Tío Que no es nada Me siento vacilado Te lo prometo ¿Cómo que Icy Hates otra vez? No entiendo nada Creo que me quieren dar una segunda oportunidad Para hacer este saltito Os prometo que es una partida No, otra vez que no me sale Es una partida normal O sea Me he metido Sí, serán bots O sea Porque estamos en la beta Y no sé si habrá mucha gente jugando a la beta Pero hermano Que es una partida pública ¿Cómo que se repite Icy Hates dos veces? ¿Qué es esto? Fíjate por delante Cómo se ve Y es que por detrás O sea Yo no sé para meter puños A ver Si viene alguien por aquí Le puedo dar 3 2 1 Salta Uy va Que me coge Mira Este chaval parece que controla un poco Bueno Yo entro Mira Como me des Icy Ahora me das Vlog Te has legendario En partidas normales Fíjate que encima Bueno Más o menos Pero sí que se puede llegar a camuflar un poco Con el fondo y todo Bueno chavales Es que es la mejor skin O sea Literalmente es la mejor skin Mira, mira, mira Voy a intentar meter un puño bombado A ver si le pego a este por ejemplo Madre mía La que da ¿Qué dices? Le he dado yo O ha sido un poco mezcla de No lo sé Voy a coger a esta El Stamble Boys Bueno Un puñele un poquito manco Pero fíjate como puedes atravesar Como pasas por los lados Sin problema La verdad que mucha soltura con esta skin Para mí Mi favorita Lo dicho Me pega por aquí Pues madre mía Si es que la acabo de hacer ¿Qué la acabo de hacer? ¿Qué jugada es esta con esta skin? Chicos Pero fíjate Si es que está rotísima Y que probablemente sea igual que todas O sea Tengan Por así decirlo Pues el mismo hitbox Que se le dice En plan Como una skin del Fortnite Pues igual ¿Sabes? Uy bomba ¿Pero qué es esto? La skin del Fortnite Hay muchísimas que están Mucho más gordas Son mucho más grandes Y otras que son más chiquitillas Pues bueno Tienen el mismo hitbox Se supone Si a la chiquitilla Le puedes dar un poquito más Separado de su cara O sea Le hace daño Y a las grandes Pues todo lo contrario ¿Sabes? Si le das en su cara A veces no le hace daño Porque aunque parezca que le das Realmente el hitbox es menor Ay amigo Ay amigo Como que me acaba de tirar ¿Por qué tengo la animación? Tengo la animación del baile Y se me pone esta Claro que sí Viva la beta Chavales protipo No 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 Nah Dice el mongolo Pero es lo que hay Chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y no sé qué te parecerá En comentarios Pero dímelo Porque yo me siento últimamente Muy crazy con esta beta Te dejo algún vídeo que otro Por aquí Al ladito mía Y fíjate Qué bonita se ve Nos tocará especial Nah Se pasó Un besazo enorme Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Chao